Con jornadas educativas y sobre todo operativos constantes, la Oficina de Tránsito Municipal buscará reducir la accidentalidad durante la temporada de la Semana Santa. Desde mañana cuando inicie oficialmente la temporada de Semana Santa en la ciudad, se iniciarán los operativos de tránsito necesarios para garantizar la seguridad y movilidad de los turistas por las diferentes vías y corredores turísticos. Para ello, 119 agentes de tránsito estarán presentes en la zona rural y urbana, realizando el control necesario para que la temporada sea un éxito. Vamos a estar en puntos operativos, dando información a turistas, vamos a estar desde mañana en las diferentes playas de nuestro municipio y en los ríos, apoyando esta grandiosa labor. Asimismo se llevarán a cabo las jornadas educativas como Únete a la Vida en las vías, en las cuales se entregará información a los turistas y se controlará el recorrido de las motocicletas en las playas como La Bocana, Piangüita, Juanchaco y Ladrilleros, con el fin de evitar incidentes que comprometan la integridad física de los turistas. En la zona rural vamos a tener dos agentes en la parte de Huanchaco y Ladrilleros, van a haber dos agentes en La Bocana y Piangüita, vamos a tener dos agentes de tránsito en el muelle turístico, dentro del muelle haciendo las pruebas de alcoholemia a los diferentes motoristas que salen en las lanchas a los diferentes corregimientos. Va a haber un punto afuera en la entrada del muelle turístico, un punto informativo y un punto también informativo y operativo. Con siete grúas y tres camionetas de apoyo adicionales, se fortalecerá el equipo de reacción para atender las eventualidades que se presenten.